El Consejo de Instituciones, quienes son las Fuerzas Vivas de Nebulario, Tamaulipas, celebraron su 59 aniversario en compañía de diferentes autoridades estatales y municipales. En el evento se hizo una remembranza de la fundación de este importante organismo, quienes a través de los años han sido partícipes de los proyectos que se han hecho en la ciudad. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un organismo que celebra el 59 aniversario de su fundación, más de medio siglo de trabajo incansable para lograr beneficios que hoy ponen a Nuevo Laredo como un referente de desarrollo, lo que nos reconoce como la voz de las Fuerzas Vivas de Nuevo Laredo. Dentro de esta celebración también se hizo el reconocimiento de la medalla Rosendo Caballero González a dos ciudadanos altruistas que han aportado beneficios a la sociedad. Pues la verdad muy emocionada del reconocimiento que nos da el Consejo en esta ocasión, pero bueno, es un reconocimiento que realmente no lo tengo yo sola, es un reconocimiento para la sociedad civil. Hemos trabajado por 35, 36 años ya en esto de la charrería y hemos progresado, hemos cooperado en muchas maneras con la gente también, todos los eventos que hacemos nosotros en nuestras instalaciones desde entonces son entradas gratis. Representantes del gobierno municipal señalaron que están trabajando de la mano los organismos para beneficio de la ciudadanía. Y a todos y cada uno de los que conforman esta valiosa agrupación que tanto ha hecho por Nuevo Laredo, un organismo que desde su fundación en 1964 ha sido protagonista en la historia moderna de nuestra ciudad, pues su participación decidida se ha reflejado en progreso para la ciudad y bienestar para las familias neolaredenses. Cabe mencionar que el Consejo de Institución es seguir apunando por las necesidades de la ciudadanía para que sean escuchadas. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Averia Avisión informó Abdiel Pérez Ibarra.